Haaland ha sacado más de 15 cartas en el FIFA Mobile Y en este video voy a usar todas las cartas Pero para pasar de una carta a otra Tengo que cumplir un reto Bien señores, he elaborado esta plantilla En donde voy a comenzar con esta primera carta de Don Erling Haaland Un reto sencillo Como tengo esta plantilla de acá Para pasar a la siguiente, meter un gol Bien señores, este es el primer Erling Haaland Y como ven chicos, este Haaland la verdad es que tiene cosas muy interesantes La verdad, a ver, interesantes dentro de lo que cabe Pero es la primera carta Y señores, ahí tendríamos la estadística Vamos a hacer un reto Para pasar a la siguiente, meter un gol A ver, necesito un gol, a ver si puedo hacer un gol ¡Vamos! ¡Qué golazo! El primero de Haaland Y ya estaría chicos Ya tenemos el primero para pasar a la siguiente carta Voy a pasar a la siguiente carta Y sería la carta Toti Normalita de 94 Las estadísticas son estas chicos Y como ven, ya pasamos de una carta En donde era en teoría normalita A esta que ya tiene Estadísticas mejoradas Señores, cuidado que me atacan No puede ser No me lo puedo creer chicos Me clavan el primero Y me sigue atacando el rival Me va a hacer el segundo No puede ser No puede ser el segundo Me van a golear Vamos equipo, vamos, vamos Al menos un descuento ¡Vamos! Ok Necesito solo un gol Un gol para pasar a la siguiente carta Tiene que ser de Haaland Cuidado que me atacan otra vez chicos No puede ser En este segundo Este segundo no me lo puedo creer Vamos señores A ver si puedo hacer un bendito gol ¡Vamos! ¡Por fin mancos! ¡Por fin! Tenemos el gol de Haaland Y ya podemos pasar a la siguiente carta Voy a pasar ahora a la carta Player of the Week chicos Este Haaland Algunos lo habrán tenido Este Haaland tenía estas estadísticas chicos Nada mal la verdad Así es que Otro gol más Venga señores Necesito marcar un doblete Para pasar a la siguiente carta Venga ¡Ojito! ¡Uy! ¡Oy! 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 La Haaland chicos Erling Haaland Coloque el doblete Señores De la de 95 Vamos A la Totti de 97 Esta es Ya una cartita más decente ¡Este Haaland chicos! Tenía estas estadísticas Que la verdad Ya les digo yo No está nada mal Pero si es un poquito mejor Que la anterior Así es que Vamos a meter un gol Para pasar a la siguiente Vamos señores, a ver que pasa acá Uy, espérate Espérate, espérate, espérate Vamos, gol de Haaland Chicos, otra vez Don Haaland, este Haaland Totti Que recuerdos troncos, era muy bueno De la de Haaland de 97 Vamos a Haaland de 97 Pero espérese, tengo que transferir Rangos chicos, y ahora Ya tenemos esta carta chicos 102 llega Y señores, estas serían las estadísticas Una cartita Que cuidado, cuidado con esta carta Porque yo sé que muchos Lo han usado, venga señores Tengo que marcar un hack trick con esta carta Ojito que se va, jalan, jalan, jalan Me la jalan, cuidado con me la jalan Vamos, 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 vamos Vamos Haaland, vamos Haaland Me la jalan Me la jalan pone un doblete, señores Me falta un gol para pasar a la siguiente Carta, venga vamos Haaland Uno más Vamos Haaland completado Ya podemos pasar a la siguiente carta Llegamos a la carta de rivalidades Chicos, y como ven Ya lo tengo al máximo Y esta carta de rivalidades Es que es una locura, miren Yo sé que muchos llegaron a tenerlo Un centro chicos, un centro Gol de Erling Haaland chicos Haaland de rivalidades es un animal Vamos a hacer un poquito más difícil este reto Para pasar a la siguiente carta de Haaland Por cada doblete, ojo ya no un gol Por cada doblete o hack trick como mínimo Y ganar el partido Pasamos a la siguiente carta de Haaland Como el reto es un poquito más difícil He armado esta plantilla Y vamos ahora con esta carta de Erling Haaland De Noruega Venga, venga, vamos Haaland Me la haaland Haaland Tranquilo Tranquilo Vamos Ok, tenemos un gol Me falta un gol Y hay que ganar el partido Chicos Haaland Ok Vamos Remontamos este partido chicos Ya tenemos un doblete A ver Ahora solo hay que conservar el resultado Y no perder el partido Cuidado con este rival No, no puede ser que me empate acá Con lo que me ha costado remontarle Con lo que me ha costado remontarle chicos No puede ser Vamos chicos 72 minutos Uy, que recuperación de Roberto Carlos Búscalo Titi Henry Es toda tuya Haaland Es toda tuya Haaland Haaland pasó ¿Vamos? ¡Vamos! 77 minutos 77 minutos Y Haaland mete un hack trick De la carta de Noruega Nos vamos a la carta de Player of the Month Del señor Erling Haaland 113 ahí Estas son las estadísticas chicos 4 de pierna mala 4 de filigrana 168 de tiro Tenía esta carta 132 de físico El ritmo 145 A ver si podemos meter goles Vamos, vamos Beckham Beckham, Beckham Uy, Haaland Oh, gol de cabeza chicos Este Haaland Este Haaland no nos falla también Vamos, vamos Messi Inmez, Messi Metemos el doblete acá Metemos el doblete Un centro para Haaland Uy, no Uy, no Joder, no le cayó a Haaland 181 de tiro 181 de tiro Buen ritmo 4 de pierna mala y 4 de filigranas Ojito Y chicos Tiene muy buen físico En atributos decente Así es que Vamos por esos retos Vamos, 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 vamos Ojito Goleo Messi Busquemos Ok ¿Dónde está Haaland? ¡Ahí está Haaland! ¡Claro que sí! Cuidado con el rival Y si de concentración hablamos chicos Pues me hace gol Oye, esto es increíble Digo máxima concentración Y me hacen Tengo un tiro libre en el último minuto No seré capaz de clavarla acá No seré No seré capaz No Chicos Tengo que jugar otro partido Vamos, vamos, vamos Haaland, 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 Haaland En este partido tienes que hacerlo ¡Uy! ¡Haland! ¡Vamos! Ok Ahora sí Ahora sí No me puedo desconcentrar En el primero No lo pude cumplir a la primera En este sí En este sí Y mira la asistencia de Messi Para Erling Haaland Vamos, Androide Vamos, Androide Ahí está ¿Qué tal pase de TT Henry? Es toda tuya Androide Es toda tuya Es toda tuya Es toda tuya Es toda tuya ¡Golazo! El segundo, chicos Y ahora sí Solo tengo que ganar este partido Se va a acabar este partido, chicos 95 minutos Y no hay tiempo para más Ya podemos pasar a la siguiente ¡Derling Haaland de la Champions! ¡Nos vamos al Erling Haaland Totti! Así es que 114 también llega a este Las estadísticas Sigue conservando el 4 de perna mal El 4 de filigranas Pero tiene 174 de ritmo Y 171 de tiro Es un animal Con esto Lo tengo que conseguir fácil ¡Vamos, vamos, vamos! Haaland, Haaland, Haaland ¡Ojito al regate! ¡Vamos el primero! ¡Uy! ¡Oh! Llegó el primero, chicos Ok Este Haaland parece más sencillo ¡Miren cómo pasé ahí! ¡Qué lindo cómo pasé y cómo lo vacuné! ¡Vamos equipo! 50 minutos de partido ¿Messi? ¿Vas a buscar a Haaland? ¡No, por favor! ¡Uy! ¡Vamos! ¡De un error, chicos! Marcamos el doblete El segundo gol de Haaland Y ahora sí Solo queda Ganar el partido Nada más No seré capaz de meter un hack trick Le voy a presionar Le voy a presionar Le voy a presionar Para que gane Haaland Y se fue Haaland, chicos No puede ser Espérate 83 minutos Te va solo, Haaland Te va solo ¡Uy! Voy a hacer un golazo ¡Vamos! ¡Qué golazo! Es que esta carta de Haaland No me iba a decepcionar ¡No me iba a decepcionar, chicos! Y miren el gol de Haaland Ahora sí Podemos pasar a la siguiente Del Erling Haaland Totti Y nos vamos a una carta Que no se puede conseguir en el mercado Pero que yo lo tengo El señor Erling Haaland ¡U! Totti Troncos ¡U! Totti 117 Y esta carta es exclusiva Porque tiene 4 de Pernamala 4 de Filigranas 183 de tiro 165 de regate El ritmo 175 ¡Vamos, equipo! Por favor Erling Haaland Otra vez ¡Uy, no! Este tiene Enrique Digo Haaland A ver ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Calma Calma que tenemos el primero ¡Tenemos el primero, chicos! Don Erling Brown Haaland De 117 U. Totti No me puede decepcionar ¡Uy! Espérate Haaland ¿Te regalaron? Te regalaron Y para adentro ¡Señores! Tenemos otro gol más Y ya estaría De Erling Haaland U. Totti ¡Señores! Ahora nos vamos Al señor Erling Haaland Totti 117 Mira Don Haaland Don Haaland de Totti Que muchos yo sé que lo han tenido Las estadísticas, señores No le tiene que envidar nada A Lu Totti Que la verdad es que, chicos 4 de pierna mala 4 de feligranas 189 de tiro 178 de regate Y miren ¡Uy! Los atributos Los atributos, señores Como Es que es un animal ¿De cabeza puedo meter gol? ¡Vamos! Pues no es de cabeza Pero es de tiro de esquina Directo al pie Y, señores Tenemos otro gol más Don Erling Brown Haaland Xavi, xavi, xavi ¡Uy! ¿Qué tal pase? ¡Golazo! ¡Golazo de Haaland Top, chicos! Ya estaría Solo conservemos Una vez más El resultado ¿Este tiro de esquina Puede ser peligroso? ¡Uy, chicos! ¡Uy, uy! Me acaba de hacer gol Por favor Por favor ¿Tenía el partido controlado? ¡Tenía el partido controlado! No puede ser Me voy a otro partido A no ser que meta En 14 minutos Un gol La última, la última, la última Para no irnos otro partido ¡No! Se acabó, chicos Se acabó, se acabó Vamos a hacer que valga, chicos ¿Ok? Porque he metido un doblete Y no he perdido Con lo cual yo creo que un empate También debe ser, ¿no? Por el doblete Vamos a la siguiente carta ¡De Haaland ¡Nos vamos a la carta de la Champions! La mejor carta que sacaron Y tenemos el 120 en esta carta Champions Y las estadísticas, chicos 192 de tiro ya 179 de ritmo Regate, pase Es un animal Mamita Vamos Haaland Vamos Androide ¡Vamos Androide! Necesitamos tus goles Para utilizar tus siguientes cartas ¡Vamos! Tenemos el primero ¡Calmao! ¡Calmao! ¡Calmados! ¡Calmados! ¡Relajados! Porque luego pasa lo que pasa Con lo cual, tranquilidad ¡Cuidado con el rival, chicos! ¡No! ¡Otra vez gol de cabeza! ¡Es que siempre me hace gol de cabeza! ¡Joder! Militao La primera me perdonan La segunda no, chicos He empatado Y no he hecho doblete ¡No puede ser! ¡Joder! ¡No puede iniciar! ¡Ahora sí el segundo partido! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Por favor Haaland! ¡Haaland! ¡Buena jugada Haaland! ¡Uy! ¡Falta! ¡Ok! 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 ¡Acá lo puedo hacer! Roberto Carlos para Haaland ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Tenemos el empate! ¡Ok! Tengo que meter un doblete Como sea ¡Pues toma doblete! ¡Pues toma doblete! Me acaba de hacer el gol, chicos No puede ser Androide Necesitamos tu gol, papito ¡No! ¡Espéralo! ¡Jalan! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Tenemos el doblete! ¡Ahora sí no puedo perder, chicos! ¡Vamos, Xavi! ¡Se pone tensa la cosa! ¡Uy! ¡Se cayó el defensor! ¡Jalan! ¡Jalan! ¡No me decepciones! ¡No me decepciones! ¡Jalan de la Champions ¡Jalan de la Champions pone el tercero! ¡Y remontamos este partido! ¡Del Jalan de la Champions, chicos! ¡Metemos el Jalan U-Tots! ¡Y estas son sus estadísticas! ¡192 de tiro! ¡179 de ritmo! ¡Es muy parecido al Jalan en este caso de la Champions! ¿Será que nos sorprende? ¡Cuidado con el rival! ¡Uy! ¡Otra vez no puede ser! ¡Qué jugadita me hizo! ¡Qué golazo! ¡Es que se me complica todo, chicos! ¡No puede ser! ¡Señores! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es esto, mancos?! ¡Es que este partido ya está perdido! ¡Vamos, androide! ¡Vamos, androide! ¿Jalan? ¿Jalan? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Aquí está, chicos! ¡Joder! ¡Se acaba el partido, chicos! ¡Necesito un gol! ¿Concentración? Pues ahí está. ¡Ahí está, señores! Erling Jalan pone el segundo. Y ya estaría, chicos. ¡Del Jalan U-Tots! ¡Nos vamos al Jalan Retro Star Troncos! Que ahí está. Este ya supera el 122 de GRL. Y estas son sus estadísticas. Es que es el mejor tiro de momento que llevamos. Muy buen ritmo. Muy buen físico. La verdad es que una verdadera locura. Me hace el primero, chicos. ¡¿Qué me pasa?! No puede ser, Troncos. Que me haya forzado al segundo partido el bendito Jalan que no hizo nada en el anterior. Pero espérate. ¡Uy, qué bonito! ¡Comenzar ganando así, chicos! ¡Vamos! Señores, este partido parece fácil. ¡Vamos, Jalan! ¡Vamos! ¡Jalan Retro Star es un animal, chicos! ¡Jalan Retro Star es un animal! El rival, chicos, se acaba de desconectar. Pues ya estaría. Señores, con ustedes. La última carta de Jalan en el FIFA Mobile. 125 de GRL. Es la mejor carta. Carta de fundadores. Esta carta pocos lo tendrán. Pero, chicos, es que las estadísticas. 5 de pierna mala. 4 de filigranas. Y los atributos. Es una locura. La verdad. Esta cartita. Ya que meta los goles que tenga que meter. Cuidado con el rival, chicos. No voy a comenzar perdiendo, ¿no? No voy a comenzar perdiendo. Y es lo primero que hago. Vamos, Jalan. Por favor, apórtame algo. Ayúdame. ¿Dónde está don Erlingcito? Erling, eres la mejor carta del juego. ¡Vamos! Cuando lo motivo a Jalan ahí, no sé, halagándolo. Mete goles, chicos. Vamos. El primer gol de este Erling Jalan de fundadores. Es que es la mejor carta, chicos. Mira. Qué golazo. Uy. Goles que no haces. Goles que te hacen. Otra vez. 78 minutos de partido. Señor, por favor. Jalan, Jalan, Jalan. Jalan. Jalan, Jalan, Jalan. Jalan. Cante su canción. Para que meta gol. ¡Vamos! Uy, lo fusilé. Lo fusilé, chicos. A los 81. Vamos, Jalan, querido. ¡Jalan, querido! ¡Uy! Es que es una bestia, chicos. Es que literal es un animal. Quiero ver otro gol tuyo, Jalan. Quiero ver otro gol tuyo. Quiero ver otro gol tuyo. ¡Uy! Mira cómo pasó. ¡Uy! ¡Uy! Bueno. De rebote, pero vale. Por favor. Ahora ya no. Ahora ya no es de rebote, chicos. Don Erling, Jalan. La mejor carta, chicos, que tiene en el FIFA Mobile. Nos tenemos que despedir con un hacktrick, Jalan. ¿Nos has dado tantas alegrías en el FIFA Mobile? Y ahí está, chicos. Hacktrick de Erling, Jalan. La mejor carta, chicos. La mejor carta que tiene en el juego. De esta manera, chicos, hemos probado todas las cartas de Don Erling, Jalan en el FIFA Mobile. Por acá te voy a dejar otro video en donde hemos probado todas las cartas de otro jugador.